Chacarrita de Carlos Solán Hubiese querido ser de piedra pa' no sentirte Para no sufrir así, por este amor imposible Tú tienes tu vida y yo, un simple amor pasajero Tú vas de brazo con él, yo por tenerte me muero Qué cosas las del amor, hay que amar para contarlo Yo pienso que es imposible, mi corazón lo contrario Que yo no estoy sin razón, a un amor que tiene dueño Ay, mi pobre corazón, enamorado de un sueño Segundita, segundita y con palma va a salir mejor En el aire la verdad, peligrosamente acecha Vivimos amándonos al filo de la sospecha Ojalá pudieras ser la realidad de otro modo Y no tener que ocultar lo mucho que yo te adoro Sigamos amándonos, aunque el destino nos quiera Y el de quererte hasta el fin, aunque tenerte no pueda Queriendo esto es sin razón, a un amor que tiene dueño Ay, mi pobre corazón, enamorado de un sueño Señor Enamorado de un sueño Y metemos desde tus sueños mis cosas